...es el segundo debate de esta ciudad, la voy a ganar y voy a ganar también la elección. ¿Qué puede esperar la ciudadanía para este debate? ¿Qué puede esperar la ciudadanía para este debate? ...muy importantes para la ciudad, son de lo más importante y relevante. ¿Qué veremos de nuevo hoy en el debate, candidata? Pues vamos a dar las propuestas, creo que eso también ayuda muchísimo a que la población conozca las propuestas y también pues vamos a estar preparados para cualquier situación. ¿Qué estrategia tiene el debate? ¿Prevalecerán los ataques? Pues mira, los debates son una oportunidad para hacer propuestas, pero también para hacer triplicas. ¿Un debate de ataques o propuestas, candidata? ¿Perdón? ¿Un debate de ataques o propuestas? Yo vengo preparada para un debate de propuestas que es lo que espera la población. ¿Cómo va a atacar el tema del agua? ¿Lleva ventaja al hablar de corrupción? Pues miren ustedes lo que representa el candidato que es muy complicante, yo considero que sí. ¿Cómo va a actuar ante el tema del agua en Benito Juárez? Porque a todos nos tiene muy angustiados. Y hoy es un tema que se trata. También eso es un tema del que vamos a hablar, porque por ahí anda una campaña generando miedo y ya hay más del 90% de avance. ¿Dónde vas a celebrar? Es parte de la estrategia de campaña. ¿Dónde vas a celebrar? Pues aquí afuerita. A ver, presidente, ¿dónde vamos a celebrar? Aquí con la gente afuera que viene a apoyar a nuestro candidato. ¿Ya lo saludó, candidata, o hasta el final? No, ya vengo saludándolos desde como una cuadra. ¡Gracias! ¡Gracias!